Esta vez Marta y Darío tendrán que atenerse a las consecuencias de haber tenido a las chicas y sobre todo pues que se las encontrará la policía. Prácticamente estaremos viendo pues que ellos son detenidos y serán juzgados. Simplemente tú crees que ellos logren salir intactos sobre esto que está pasando o simplemente lo que vayan a hacer es pasar una larga temporada en prisión por haberlas ocultado. Déjame saber en un comentario tú qué opinas al respecto ya que también estaremos viendo que Arturo estará llamando al celular de la entidad prácticamente él no estará diciendo nada pero tú crees que esta vez lo que vaya a pasar es que Ismael vaya a ponerse a investigar de quién se trata el que acaba de marcar o simplemente lo vayan a dejar ahí al aventón. Déjamelo saber en un comentario tú qué opinas al respecto. Yo me despido hoy te deseándote que tengas un excelente día e invitarte a que te suscribas a este canal a que actives tu campanita notificaciones para que así estés al tanto de cualquier avance cualquier noticia que estaremos subiendo sobre los últimos capítulos y nos vemos y que estés muy pero muy bien. Gracias por ver el video.